Durante el año 2016, la Guardia Civil ha detenido en España un total de 156 delincuentes fugitivos buscados internacionalmente por autoridades de otros países. De este modo, se ha experimentado un notable incremento sobre las capturas efectuadas en el año 2015, que fueron 115 detenciones, lo que supone un aumento del 35,65%. Esto indica la implicación global de la Guardia Civil en la actuación contra los ruidos de la justicia, al tiempo que da una idea de la potencialidad de la institución y sus diferentes servicios para realizar este tipo de actuaciones, desde un enfoque de actuación integral de sus capacidades, combinando servicios preventivos con la investigación y la inteligencia. Además, la Guardia Civil cuenta con una estructura altamente especializada y cualificada para la búsqueda activa de fugitivos, especialmente los de alta peligrosidad o vinculados con la delincuencia organizada internacional. Por lo que respecta a los motivos que originan las detenciones, se encuentran fugitivos buscados por narcotráfico, pornografía infantil, estafas o robos, destacando los relacionados con grupos criminales organizados de carácter transnacional. A los datos anteriores, hay que sumar la búsqueda de delincuentes reclamados para autoridades españolas refugiados en el extranjero, ámbito en el cual la actuación de la estructura funcional específica de la Guardia Civil ha permitido la detención en el año pasado de 11 fugitivos. Para sus actuaciones, la Guardia Civil ha colaborado con diferentes policías y servicios de todo el mundo, así como agencias como Interpol, asumiendo el firme compromiso de la institución en un ámbito donde la cooperación internacional resulta fundamental. En este sentido, las capacidades de la Guardia Civil son reconocidas y muy valoradas a nivel internacional, destacando la red ENFAS de expertos europeos para la localización de fugitivos.